En los últimos operativos, las autoridades realizaron la incautación de pólvora y licor adulterado. El Mayor General William René Salamanca, comandante de la Regional 4 de Policía, hizo un llamado reiterativo a la comunidad para que hoy 24, mañana 25 y hasta el 31 de diciembre de Año Nuevo, denuncien la venta ilegal de pólvora. Hablando de la campaña, para que en estas novedades no tengamos que lamentar hechos por manipular de manera ilegal, de forma irresponsable la pólvora, también señalar que los señores alcaldes y gobernadores, con los comandantes de policía y los directores del ICF no seccional, están anunciando pago de recompensas para detectar en dónde hay venta de pólvora ilegal. Claro, es muy importante también indicar que aquellos lugares autorizados para vender pólvora o juegos pirotécnicos o este tipo de elementos no pueden vender pólvora a menores de edad, so pena de unas sanciones económicas y administrativas. Y esta reunión, esta campaña, que a la postre busca proteger niños, niñas y adolescentes, también quiere sensibilizar, concientizar a los colombianos. De igual manera se reiteran las sanciones para los padres de familia que permitan que sus hijos quemen pólvora o beban licor donde hayan niños presentes. Aquellos niños que estén con sus padres, acompañando a sus padres en actividades, en eventos masivos, debe haber una preocupación de papá y mamá para que el niño esté protegido. Pero también la policía de la patria aquí va a sumar esfuerzos para, si hay niños, solitos, ubicarlos y lo más sagrado para ellos es su protección. Igualmente, esta estrategia busca crear conciencia donde si encontramos adultos consumiendo licor en lugares donde no puede haber niños, pues seguramente el ICBF va a aplicar la normatividad y se podrían exponer ellos, sus padres, a la pérdida de la patria potestad. Es decir, una sociedad rodeando a los niños, instituciones, policía nacional, bienestar familiar, liderando este propósito, pero que no sea solamente una labor de la autoridad de parte nuestra, no, aquí debemos recoger la solidaridad, el apoyo y la sensibilización que debe despertarse de parte de la comunidad en estas épocas del año. El objetivo es proteger principalmente a los niños durante estas épocas del año en la que son susceptibles de accidente con pólvora y por irresponsabilidad de sus padres.